...mostrando lamentablemente lo que es el lugar y en la vereda el cuerpo de esta persona trans que se habría hecho llamar Alejandra aproximadamente de 30 años que junto con otra persona trans, según la información que tenemos disponible y obviamente que información que está en desarrollo, habría vivido acá en este lugar en este lugar, esta vivienda que estamos viendo, una vivienda de dos pisos tiene numerosos departamentos hacia adentro y viven numerosas personas también entre ellas varias personas trans en sus propios departamentos y en este lugar, en la vereda de ese lugar habría aproximadamente a las 6 de la mañana desatado una balacera que terminó con la vida de una y terminó obviamente herida otra persona que ha sido trasladada al centro de salud. Hasta ahora la versión más fuerte es que habrían sido fruto o víctimas de un asalto de un intento de asalto y ese asalto o ese asaltante que presuntamente se habría dado la fuga es el que habría abierto fuego con un arma, por supuesto, a estas dos personas justamente ahí en la vereda de la vivienda ubicada en calle Ayacucho al 900 y por la sangre derramada habría causado varias heridas y por supuesto la muerte a esta persona trans que se llamaría Alejandra, se habría hecho llamar Alejandra, decíamos de 30 a 32 años aproximadamente y la otra persona en el centro de salud y lamentablemente su familia ha llegado hasta este lugar no queremos interrumpir, simplemente saber el nombre si es que nos permite darlo al aire para poder informar también, ¿te es familiar? Yo soy la hermana ¿Hermana? Sí ¿30 años aproximadamente? Sí, 30 años ¿Cómo es el nombre de él? Alejandra Power Benítez ¿Es el nombre que tenías? Es el nombre actual Alejandra Power Benítez ¿Vivía acá? Alquilaba 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 ¿Y qué es lo que le ha comentado a la policía hasta ahora? ¿De qué había ocurrido? No, todavía nada, recién llegamos nosotros ¿A nosotros también les llegó la versión de que aproximadamente a las 6 de la mañana habría ocurrido esto? A las 6, bueno a las 6 y 5 le avisan a mi mamá Que estaba justamente con otra persona Que había tenido un accidente nada más, eso es lo único que le han dicho ¿Un accidente? Sí ¿Y acá se dan con el episodio de que habría sido...? Sí, porque lo buscamos por los hospitales y no la encontrábamos, así que después venimos acá ¿Le informaron acá de que tenía justamente heridas de bala? No, no lo han hecho ¿Esta es la mamá? Ella es la madre Ella es la madre ¿Cómo era Alejandra? Algo especial Ayer me ha visitado a mi casa Ayer ha ido a almuerzar conmigo, mijo ¿Vivías solita ella acá? Sí, estaba sola ¿Aquilaba sola? ¿No le comentó si tenía problemas con alguien? No, no, nunca me comentaba lo único que andaba bien, me decía él ¿Andaba en pareja? No, 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 andaba de novio, no sé con quién era, en el celular de ella tenía, pero decía que se sentía feliz con esa persona ¿A qué se dedicaba Alejandra? ¿A qué se dedicaba Alejandra? Me salía ahí a trabajar ¿En qué trabajaba? Son esas chicas que trabajan en la calle Ahora me entienden y estaba trabajando parece por lo visto Y ha pasado esto ¿La relación es que indica que habría venido alguien, habría intentado asaltar? Porque acá siempre asaltaban, siempre le asaltaban a las chicas que alquilan ahí ¿Son inseguras? Sí, inseguras Su teléfono también y han robado, hace mucho Ajá Y han robado y le han quitado, uno, uno que andaba en bicicleta siempre Ese, decía que le asaltaban a todas las chicas de ahí ¿Cuál es su nombre, señor? Mariel Barroche María ¿Era su hija, hijo, mayor, menor, tiene otros hijos? El último hijo ¿El más chico? El más chico, mijo ¿Y desde cuándo que era trans? Desde chico Ajá El chico, ¿era? Hola, sigue Sí Sigue Y el chico ¿Vale? ¿Es un grave la situación? ¿Es disculpa simplemente para informar nosotros justamente?